Gracias, gracias. Todos esos aplausos cargados de cariño son para una gran artista que nos visita esta noche a presentar su último disco. Sus canciones están sonando por todas partes. Ella es Leslie Grace. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bienvenida. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Bueno, primeramente les quiero dar las gracias por tenerme y decirles que tienen un tremendo show aquí y que los vemos en la casa todas las noches. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quiénes, cuando dicen lo vemos en la casa, los vemos en la casa, quiénes son los vemos? Mis padres, mi mamá y mi papá. Particularmente mi papá que lo admira y siempre religiosamente lo tiene en el DVR, ahí siempre está viendo su... Muchas gracias a mi buen amigo Frank. Frank y Elba, ¿es tu madre? Están aquí ambos. Un aplauso para ellos, por favor. Sin embargo, todo hay que decirlo, Leslie. Tu padre, Frank, cree que lo que yo tengo en el pelo es un bisoñé, es una peluca. Sí, es una discusión que tienen cada noche, cada vez que te vemos en la televisión. Estoy en el medio de esta discusión, ¿es peluca? No es peluca. ¿Es peluca? No es peluca. Mi mamá es peluquera, entonces dice que no es peluca. Dicen, no, 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 es peruano, tiene el pelo bueno, no necesita peluca. Mi papá, no, es que está demasiado perfecto, entonces Silvia, si me permites. Sí, por supuesto. ¿Quieres hacer una peluca? No, no, no me quito la peluca. Ok, me quedo aquí, me quedo aquí. No te la toco, no te la toco. No, claro que sí, claro que sí, es una broma, es una broma. Para todos los que me están viendo ahora. A ver, ¿quién tiene razón? El papá, la mamá. ¡No, es peluca! Jaime, en ese sentido es como Sansón, ¿viste? Sí. Que toda su fuerza y toda su energía está en su pelo. Todo. Pero me dijiste que tu mamá dice que quieres que te recorte ese pelo. Mi madre, mi madre dice que este pelo no es un corte de pelo masculino. Ok. Maronil, que creo que tiene razón. Pero bueno, y por cierto, tu pelo está muy bien, yo creo que tu pelo también cae así como el mío, tienes como un flequillito. Está lindísimo. Precioso. Con una mamá de peluquera. ¿Ella te cortó el pelo? Sí. Qué bonito. ¿Tú crees que ella me quisiera cortar el pelo a mí? Ah, le encantaría. Estás loca por tocarte ese pelo. Ah, sí. ¿En serio ella te corta el pelo? Sí, sí. Ella tiene su peluquería. Y incluso mi primer trabajo fue como la cabeza en ese salón. Oh. ¿Cómo así? Sí. ¿Qué edad tenías y qué hacías? Bueno, empecé ahí a los 13 años, yo creo, y me decían que tenía unas manos mágicas porque hacían los masajes ahí y me daban tremenda propina. Sí, pero fue un trabajo muy bueno. ¿Quién más? ¿Con quién mejor trabajar que con mi mamá? Qué lindo, qué bonito eso. Qué orgullo deben sentir tus padres de verte pisar así. Pero nunca, nunca has cortado, digamos, te has cortado el pelo tú misma o sabes de... Una vez sí, una vez sí. ¿Y cómo te fue? No me fue muy bien. Fue una vez que vi a mi nana que tenía unas pollinas así como yo tengo, un cerquillo así, y le estaba sacando los rolos y yo dije, yo quiero una pollina.